Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a nuestro veterinario, Nico Castillo, que gracias a él le encontró unos problemas de caballo, a Don Botero, que cuida, a Cristian, y dejamos agradecer también a Nuno y Medina, que es nuestro herrador también, a Marquitos, Miega, por la monta, y a todos los chicos del Estud, ¿no es cierto? Muy contento y sí, doblete hoy para el Estud. Bueno, contento, ¿no? Contento, sí, la verdad que muy contento y... Más porque capaz para recuperar un caballo y durante la semana, si se quiere, pasaste momentos difíciles, por la pérdida de un amigo y, bueno... Sí, la verdad que sí, una pérdida muy grande el lunes, ¿no es cierto? Y, bueno, este es para él, que allá nos está mirando seguro, ¿no es cierto? Así que, gordo, para vos.